Y pensar que yo tuve aquí lo más bello de mi vida Pobre tonto no pensé que de amarme se cansaría Fui tan ciego nunca vi el amor que me ofrecía Fui tan sordo no escuché decir cuanto me quería No esperé un final así hoy su ausencia me lastima No la supe valorar me dio amor a manos llenas Y ahora que me encuentro solo ruego a Dios que aún me quiera Tras tus pasos ahora voy Y llorando como un niño Limosnero de tu amor Limosnero de cariño Tras tus pasos ahora voy Y llorando como un niño Limosnero de tu amor Limosnero de cariño Limosnero de tu amor Limosnero de cariño Limosnero de cariño Limosnero de cariño feliz que sufres y lloras y que aún te acuerdas de mí, no, no me alegra que tú llores y me duele que no seas feliz pues aún te quiero y si tú quieres regresa a mí, no me importa que me hayas cambiado por él, no me importa que la gente diga al verte a mi lado no le quiere a él, no me importa que la gente diga que la gente abre, si aún me quieres regresa conmigo, lo demás no me importa no me importa que me hayas cambiado por él, no me importa que la gente diga al verte a mi lado no le quiere a él, no me importa que la gente diga que la gente hable, si aún me quieres regresa conmigo, lo demás no me importa a mi lado no me importa no llene de ti, al tenerte aquí conmigo, no llene de ti, aunque mil cosas hicimos no llene de ti, mi almohada te reclama, me hace falta tu calor, está fría mi cama te esperaré aquí en la misma cama, voy a recorrer suavemente con mis besos tu cuerpo y te te amaré una y otra vez, sin límite de tiempo, no llene de ti, no sé tú de mí voy a recorrer suavemente con mis besos tu cuerpo y te amaré una y otra vez en la misma Tu cuerpo Y te amaré Una y otra vez Sin límite De tiempo Lo llené de ti No sé tú De mí No sé tú De mí 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 Rosa y Juanita quedaron Huérfanas de padre y madre Vivían sola sin parientes No contaban con hermanos Juanita era la más chica Cumpliría sus quince años Juanita bajó hasta el pueblo Para probar su vestido Pero estaba tan preciosa Se le antojó a Zeperino Y cuando ya regresaba La mansilló el mal nacido Juanita volvió a su casa llorando Con sus ropas destrozadas Y entre sollozos decía Ay que vergüenza mi hermana Nadie supo su desgracia Y el tiempo siguió su marcha Rosa y Juanita planeaban Cómo sería su venganza Y Zeperino en el pueblo Muy tranquilo se paseaba Llegó la fecha esperada Y hay un difunto en el pueblo Y dice quien lo encontró Que el cuerpo estaba incompleto Lo que le faltaba de hombre Se lo tragaban los perros Rosa y Juanita en el templo Quince años está cumpliendo Con todo cariño para mi viejo Porque en el siempre encontré Una bendición Y un padre nuestro Una banda y un corrido Es lo que pidió mi viejo Diosito le concedió Se le cumpliera el deseo Y rodeado de sus hijos Dio bendición y consejo Hombre de gran corazón Que velaba por sus hijos En donde quiera que esté Tus bendiciones recibo Y tristemente una banda Oigo que canta un corrido Música Recuerden siempre a este viejo Y esa madre que ahora tienen Eduquen bien a sus hijos Con dignidad y de frente Que en mi familia no ha habido Un hijo desobediente Con dinero no se compra Ni la amistad ni el amor Yo quise ser un buen padre Por mis errores perdón Como no tengo dinero Les dejo mi bendición Música Cuando se murió mi padre No le fuimos a enterrar Porque sembramos a un hombre Que en la vida supo amar Esa banda y el corrido Mi viejo pudo escuchar Música 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 Me pides tu libertad Música 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 ¿A dónde vas cariño ¿A dónde vas cariño? Te harás con tu libertad Cuidado con las trampas Que en el amor? Que en el amor siempre hay Y cuida tu corazón Te lo van a destrozar Música 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 Me dejas la soledad Música 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 ¿Adónde vas a parar? Un día tendrás que llorar, cuando te cobre el destino. Cuidado con la mujer, cuando se sabe muy bien, y tiene un cuerpo divino. Conmigo jugaste ayer, ahora lo haces con él, amarte ha sido un martirio. Conmigo dormiste ayer, ahora te acuestas con él, mañana, mañana con quién. Que solo un rato estarás, y luego te irás, a buscar otro nuevo nido. ¿Adónde vas a parar? Un día tendrás que llorar, cuando te cobre el destino. Cuidado con la mujer, cuando se sabe muy bien, y tiene un cuerpo divino. Conmigo jugaste ayer, ahora lo haces con él, amarte ha sido un martirio. Conmigo dormiste ayer, ahora te acuestas con él, mañana, mañana con quién. Juanita le dijo a su hijo, llorando. Ya te peleaste otra vez, mira nomás como vienes, tú sabes que no está bien Dicen que soy un bastardo, que tú eres una cualquiera No más porque soy el hijo de una madre soltera No dices quién fue mi padre, por eso son las peleas Antes de cumplir quince años, me violó un tal Ceperino Y aunque no quieres tu padre, son ironías del destino Los perros fueron testigos, cuando pagó su delito ¿Cuántas mujeres iguales le dijo? En el mundo hay como yo Son tomadas a la fuerza, les arrebatan su honor No se llaman mujeres bravas, a tu tía Rosa y a mí No más porque nos cobramos, de quien me hiciera sufrir Y tú eres tan solo un niño, que tiene que ser feliz A mí me llaman bastardo, y a ustedes mujeres bravas Mejor que no tengo padre, contigo sobra y me basta Gracias por ser mi mamá, y luego corrido a abrazarla Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Pienso en ti Pienso en ti Pienso en ti Al mirar las estrellas y con todas ellas yo te miro ahí Pienso en ti En tus ojos do pelo eres el mismo cielo que está junto a mí Pienso en ti 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 Una mujer divina que con su sonrisa cambió mi vivir Pienso en ti 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 da la vuelta y vete porque si no eres culpable no pudiste amarme adiós y buena suerte porque todo puede sentir lo que por ti yo siento porque no me puedes querer como yo te estoy queriendo acaso tu amor para mi está prohibido y si es así entonces porque sigues conmigo que es lo que en verdad sientes por mi que es lo que en realidad soy para ti dime si solo soy tu perro guardia o quizás un títere al que puedes mover al antojo de tu voluntad o quizás un títere al que puedes mover al antojo de tu voluntad que es lo que en verdad sientes por mi sientes por mi que es lo que en realidad soy para ti soy para ti soy para ti dime si solo soy tu perro guardia o quizás un títere al que puedes mover al antojo de tu voluntad o quizás un títere al que puedes mover al antojo de tu voluntad y No vengo a reclamarte nada Y no traigo para ti un rosario de malas palabras Lo que pasa es que soy tan feliz Y eso también te lo debo a ti Y vine a darte las gracias Me dolieron tus palabras Que me fuera de tu vida, que no, no me amabas Que conmigo no serías feliz Pobre diablo y sin porvenir Que por otro me dejabas Te sorprende verme aquí Y que no reclame nada Lo que niego que sufrí Y también por ti lloraba No me lo vas a creer Cuando más dolido estaba Alguien vino junto a mí Hoy la amo Y me ama Me dolieron tus palabras Que me fuera de tu vida, no me amabas Que conmigo no serías feliz Pobre diablo y sin porvenir Que por otro me dejabas Que por otro me dejabas Pobre diablo Pobre diablo ya encontró Alguien con su misma alma Y si ella estuviera aquí También te diría gracias Y si ella estuviera aquí Y que te puede importar con quien ande o deje de andar Acaso extrañas mis besos o aquellos juegos traviesos Los que te hacían temblar Porque preguntas por mi Te ves triste o no sabes reír Acaso te sientes sola Y es por eso que lloras O es que ya nada es igual No le preguntes a nadie Mejor pregúntame a mi Porque tal vez nadie sabe Lo que aun siento por ti Guardo todos los recuerdos Y todos me hablan de ti Si preguntaras si te amo Contestaría que si ¿Por qué preguntas por mi? Te ves triste y no puedes reír Es que acaso tienes frío Nadie te ha dado su abrigo Como mis brazos lo dan No le preguntes a nadie Mejor pregúntame a nadie Mejor pregúntame a mi Porque tal vez nadie sabe Lo que aun siento por ti Guardo todos los recuerdos Y todos me hablan de ti Si preguntaras si preguntaras si te amo Contestaría que si No le preguntes a nadie Mejor pregúntame a mi Si te amo Mejor pregúntame a mi Déjame soñar contigo, déjame llorar por ti, y si puedes algún día, me invitas a ser feliz. No me quites la esperanza, de algún día poder reír, déjame llegar al cielo, déjame beber de ti. Déjame, déjame llegar al cielo, déjame, tu nombre quiero escribir, quiero contarte mis penas, la razón de mi existir. Déjame, en el mundo de mis sueños, déjame, hay una historia sin fin. Donde grito que te amo, no me lo pueden prohibir, si despierto y no te encuentro, me pondré a llorar por ti. Esa fruta prohibida, en mis sueños la mordí, me dejabas que te amara, me despierto y no es así. Déjame, déjame llegar al cielo, déjame, tu nombre quiero escribir, quiero contarte mis penas, la razón de mi existir. Déjame, 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 en el mundo de mis sueños, déjame, hay una historia sin fin. Donde grito que te amo, no me lo pueden prohibir, si despierto y no te encuentro, me pondré a llorar por ti. Donde grito que te amo, no me lo pueden prohibir, si despierto y no te encuentro, me pondré a llorar por ti. Salir a la calle buscando un detalle para en este día que es tan importante poderte decir que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, que te quiero mucho y que los cumplas feliz. Había muchos libros, tenían poesías y muchas palabras calladas y frías, no tenían mi voz. Había rosas rojas, pero no tenían el rojo de mi corazón. Buscaba y buscaba y por nada me decidí y con las manos vacías ahora estoy frente a ti. Hay un libro aquí en mi alma, con tan solo dos palabras, te amo, te amo, te invito a escribir en él, en él. Y este pobre corazón que también pongo en tus manos, es tu santo y tu cumpleaños y por siempre y para ti. Acéptame a mí, acéptame a mí como un humilde regalo. Había muchos libros, tenían poesías y muchas palabras. Las palabras calladas calladas y frías, no tenían ni dos, había rosas rojas, pero no tenían el rojo de mi corazón. Buscaba y buscaba y buscaba y por nada me decidí y con las manos vacías ahora estoy frente a ti. Hay un libro aquí en mi alma, con tan solo dos palabras, te amo, te amo, te invito a escribir en él, en él. Y este pobre corazón que también pongo en tus manos, es tu santo y tu cumpleaños y por siempre y para ti. Acéptame a mí como un humilde regalo. Demasiado triste para ser verdad. Siente tantas cosas que también pongo en tus manos, porque sin tenerte él te quiere más. Puede ser, da vuelta y se va. No grita, no llora, aprendió a callar. Él te ama en silencio y sabrá esperar. No importa que pase mucho tiempo más, seguirás soñando que tú le amarás. Te robó mil besos y otras cosas más. Sin que tú lo sepas, te abraza y te besa en su soledad. No grito, no lloro, aprendí a callar. Yo te amo en silencio y sabrá esperar. Yo te amo en silencio y sabré esperar. No importa que pase mucho tiempo más, seguiré soñando que tú me amarás. Te robé mil besos y otras cosas más. Sin que tú lo sepas, te abrazo y te beso en mi soledad. No. No. Cuántas ilusiones rotas, cuánto amor va por la calle Hay historias con amor, y otros lloran de coraje Alguien vino arrepentido, no quisieron perdonarle Desgraciadamente a mí, no han dejado de engañarme Hay verdades que nos duelen, y también hay que cantarles Cuántos corazones rotos, que lloramos de coraje De todas menos de ti, esperaba este dolor Recuerda que prometiste, no herir más mi corazón Mis lágrimas de coraje, serían lágrimas de amor Que juntabas los pedazos, de aquel roto corazón Hay canciones que me duelen, y quisiera no acordarme La canción que usted me pide, es la que más daño me hace De todas menos de ti, esperaba este dolor Recuerda que prometiste, no herir más mi corazón Mis lágrimas de coraje, serían lágrimas de amor Que juntabas los pedazos, de mi roto corazón Más mi destroy, serían lágrimas de coraje, serían lágrimas de amor Mujer de todos, amor de nadie Le dicen, le gritan Cuando pasa por la calle Mujer de todos, amor de nadie Y más de alguno de su dolor es culpable Los desengaños se pagan caros Lastiman y duelen Y el sufrir hay que aguantarlo Creer en ellos fue su pecado Destino cruel que caro le estás cobrando ¿Quién tira la primera piedra? ¿Quién le desgarra su corazón? ¿Quién en su cara puede gritarle? Que no sea fiada de su dolor Llorar quisiera pero no puede El alma seca se le quedó Mujer de algunos que la engañaron Ya no hay amor en su corazón Los desengaños se pagan caros Lastiman y duelen Y el sufrir hay que aguantarlo Creer en ellos fue su pecado Destino cruel que caro le estás cobrando ¿Quién tira la primera piedra? ¿Quién le desgarra su corazón? ¿Quién en su cara puede gritarle? Que no sea fiada de su dolor No culpa a nadie de su desgracia Culpa al destino que la engañó Hay en el mundo tantas mujeres Y se pregunta por qué fui yo La ganga de Janios Hay en el mundo sin Alguerro Arorada Dave Lo que menos esperaba era volverte a encontrar Mucho menos que quisieras tú conmigo platicar Que estás muy arrepentida, que quisieras regresar Porque extrañas tantas cosas que volvamos a empezar No, 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 no puedo volver atrás Por favor, ya no insistas, no podrás Yo te quise y no quisiste y no es venganza, no hay rencor Porque aunque yo lo quisiera, para ti no tengo amor No, 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 no puedo volver atrás Por favor, ya no insistas, no podrás Te quería y te fuiste, no es venganza, no hay rencor Porque aunque yo lo quisiera, para ti no tengo amor No, 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 no puedo volver atrás Por favor, ya no insistas, no podrás Mi cariño y pensamiento, ya no te los puedo dar Y esas cosas que tú extrañas, son de alguien que es leal No, 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 no Gracias por ver el video. Estás donde tú querías, ya tienes lo que anhelabas y todo gracias a mí. Como ya no te hago falta, ahora me das la espalda. ¿Por qué si no eras así? Sí, ya nada te gusta de lo que hago y digo, todo te molesta sin que haya motivo. De todo reniegas y ya me cansé de tu actitud. Háblame claro, si es que te estorbo, al fin y al cabo yo ya me voy. Ya estás donde tú querías, ya tienes lo que anhelabas y todo gracias a mí. Por mí eres lo que tú eres, por mí es que todo lo tienes, porque ya se te olvidó. Ya nada te gusta de lo que hago y digo, todo te molesta sin que haya motivo. De todo reniegas y ya me cansé de tu actitud. Háblame claro, si es que te estorbo, al fin y al cabo yo ya me voy. De todo reniegas y ya me cansé de tu actitud. Si no me amabas, no tenía caso que te burlaras, si no me amabas. Todo fue una farsa. Dijiste que yo era algo importante para ti. Me hiciste sentir que era imprescindible que en tu existir. Si todo resultó una farsa y nada resultó ser cierto, lo que decías sentir por mí. Si todo resultó una farsa y nada resultó ser cierto, lo que decías sentir por mí. Si no me amabas. Si no me amabas, no tenía caso que te burlaras. No tenía por qué ser tan cruel al fingir haciéndome creer que era indispensable que me querías. No tenía por qué ser tan cruel al fingir haciéndome creerlo. No tenía por qué ser tan cruel al fingir haciéndome creer que era indispensable que me querías. Para qué? ¿Para qué? Enamórate, enamórate, enamórate solo de mí Lo entrego todo sin condición Estoy tan solo y me vuelvo loco si oigo tu voz Escucha, escucha a mi corazón Promete darte todo su amor Lo entrega todo sin condición Está tan solo y se vuelve loco si oye tu voz No me preguntes por qué razón Se vuelve loco mi corazón Sueña con verte y espera oír Que tú lo aceptas y enamorado vuelve a decir No me preguntes por qué razón Se vuelve loco mi corazón Sueña con verte y espera oír Que tú lo aceptas y enamorado vuelve a decir Enamórate, enamorate, enamorate, enamorate solo de mí Enamórate, enamorate, enamorate solo de mí No me preguntes por qué razón Enamórate, enamorate, 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 enamorate solo de mí Contigo ya son dos Las que me han dejado por las que he llorando Ay, qué cruel dolor Ay, qué cruel dolor Contigo ya son dos Las que se han burlado de mis sentimientos De mi cariño Y de mi corazón Contigo ya son dos Contigo ya son dos Las que han dejado que me ilusionara Pero esto se han dejado por las que he llorando Ya no volveré A creer en nadie Ni a ilusionarme Ni a enamorarme Ni a llorar por nadie Por la primera lloré, lloré Y ahora tú vuelves a lastimarme Pero ahora sí ya no volveré A creer en nadie Ni a ilusionarme Ni a enamorarme Ni a llorar por nadie Contigo ya son dos Por la primera lloré, lloré Y ahora tú vuelves a lastimarme Pero ahora sí ya no volveré A creer en nadie Ni a ilusionarme Ni a enamorarme Ni a llorar por nadie Contigo ya son dos 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 ¿Qué pasó? Siento que todo se terminó, que entre los dedos se me escapó, que como fuego se me apagó. Se me fue, sin darme cuenta como llegó, sin avisar como se quedó, sin despedida, sin un adiós. ¿Dónde está aquel calor que me dabas, aquella sonrisa con que despertabas, aquellas palabras de amor y esos besos que te regalé? ¿Dónde está aquel calor que me dabas, aquella sonrisa con que despertabas, aquellas palabras de amor y esos besos que te regalé? Hoy sin ti, la vida no tiene igual color, ya no hay cariño, ya no hay amor, los días pasan sin ilusión. Nunca más, voy a encontrar sentimiento igual, nunca me volveré a enamorar, no quiero ya tener que olvidar. ¿Dónde está aquel calor que me dabas, aquella sonrisa con que despertabas, aquellas palabras de amor y esos besos que te regalé? ¿Dónde está aquel calor que me dabas, aquella sonrisa con que despertabas, aquellas palabras de amor y esos besos que te regalé? ¿Dónde está aquel calor que me dabas, aquella sonrisa con que despertabas, aquellas palabras de amor y esos besos que te regalé? ¿Dónde está aquel calor que me dabas, aquella sonrisa con que despertabas? Cuando se ama Se aprende a reír, se aprende a llorar, se aprende a todo Se da el corazón y sin condición lo entregas todo Cuando se ama, cuando se ama, existe el dolor, más no el rencor, se soporta todo Aprende a llorar, pero no por mí Porque al fin y al fin y al cabo, el que tanto te ama, el que tanto te ama, hoy se va de ti Yo supe reír, al pronunciar tu nombre Aprende a llorar, aprende a llorar, aprende a sufrir, pero no por mí Pues te enamorarás, y también llorarás, si no te corresponde Yo supe reír Yo supe reír, al pronunciar tu nombre, al pronunciar tu nombre Pues te enamorarás, y también llorarás, si no te corresponde Aprende a llorar Y también llorarás, si no teителя Vete de mí, ¿para qué seguir haciéndonos daño? Vete de mí, es mejor así, si nuestro cariño ya se ha terminado Es lo mejor, de un tiempo a la fecha, los dos nos tratamos como dos extraños No te hablo ni me hablas, y si estamos juntos es para pelearnos Vete de mí, por bien de los dos, es mejor así Teniendo el amor, gritando y peleando, se nos puede aquí ¿Quién fue el que falló? Tal vez fuiste tú, o tal vez fui yo No te hablo ni me hablas Vete de mí, por bien de los dos, es mejor así Teniendo el amor, gritando y peleando, se nos puede aquí ¿Quién fue el que falló? Tal vez fuiste tú, o tal vez fui yo ¿Quién fue el que falló? Tal vez fuiste tú, o tal vez fui yo ¿Quién fue el que falló? Tal vez fuiste tú, o tal vez fuiste tú, o tal vez fuiste tú Ni una lágrima más Todas las he derramado, al irte tú de mi lado Y no sé si volverás Aquí estoy extrañando Y por las noches llamando ¿Dónde estás? Me sorprende en la mañana Buscándote aquí en mi cama Buscándote aquí en mi cama Y no encuentro nada Solo tu almohada Ni una lágrima más Ya no queda nada Solo una triste mañana Porque tú no estás Si cuando te amaba tanto Nunca secaste mi llanto Ahora que te has marchado No queda dentro de mí Ni una lágrima más Ni una lágrima más Ni una lágrima más Ni una lágrima más, ya no queda nada Solo una triste mañana, porque tú no estás Si cuando te amaba tanto, nunca secaste mi llanto Ahora que te has marchado, no queda dentro de mí Ni una lágrima más Si cuando te amaba tanto, nunca secaste mi llanto Regálame lo que nadie haya querido Lo que nadie te ha pedido Regálame si es que te queda un suspiro O un corazón malherido Regálame Regálame Tal vez la última palabra, la que nunca pronunciaste Regálame Si es que te queda algún sueño, el que nunca realizaste Regálame 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 Tal vez estás muy herida Y golpeada por la vida O quizás estás ya vacía Y en ti ya no hay sonrisas Yo te pido por favor Si es que allá en tu corazón Existieran los desprecios Me regalas Me regalas Uno de ellos Regálame Regálame Un beso y un pensamiento Si te queda el sufrimiento Regálame Regálame Algo tuyo Algo tuyo es lo que quiero Verás que no me arrepiento Regálame Regálame Tal vez estás muy herida Y golpeada por la vida O quizás estás ya vacía Y en ti ya no hay sonrisas Yo te pido por favor Si es que allá en tu corazón Existieran los desprecios Me regalas Uno de ellos Contrónänner los desprecios Conrítulo Que triste es ver el cielo y no ver brillar el sol Miénteme si quieres pero no te vayas hoy No, no, no te vayas hoy Nada me consuela si no te veo llegar Y aunque no sea cierto dime que te quedaras Si, si, que te quedaras Sueño hoy, sueño hoy con tu amor Sueño hoy, sueño hoy Y ya mañana te iré Soy un pobre tonto que sueñe el día de hoy Que suerte la mía si te quedaras hoy Si, si, si te quedaras hoy Sueño hoy, sueño hoy con tu amor Sueño hoy, sueño hoy Y ya mañana te iré Soy un pobre tonto que sueñe el día de hoy Miénteme si quieres pero no te vayas hoy No, no, 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 no te vayas hoy De nuevo Y me dejó En el mismo lugar Esperándola Y no llegó No llegó No llegó Me dijo que la esperara Que esta vez no faltaría De nuevo me la jugó Esperándola me dejó No llegó No llegó Si este lugar Hablaras que no diría Si tú le preguntaras Te contaría Todo lo que he sufrido Al estar esperando Siento que tus mentiras Si están cansando A mi corazón Que te quiere tanto Y no soportará Que una vez más Lo dejes esperando Lo dejes esperando No lo dejes No lo dejes No lo dejes Que te quiere tanto Que te quiere tanto Y no soportará Que una vez más Lo dejes esperando No lo dejes esperando No lo dejes 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 Y aunque recordarle duele, nadie le ha visto llorar Un día le tocó perder y el corazón le robaron El nombre del que se fue dice prefiere callarlo Heridas que le dejó no le han podido cerrar Y aunque recordarle duele, nadie le ha visto llorar Y aunque recordarle duele, nadie le ha visto llorar No entiendo por qué mi mente Se niega recordar tu cara, si en un tiempo yo creí que tú eras a quien más amaba Tal vez será por el tiempo que he pasado sin verte Tal vez será que mi alma ha dejado de quererte Y ahora que vuelves y estás frente a mí No esperes que aplauda, que esté muy sonriente Porque has regresado No puedo volver a ti Tal vez a distancia, tal vez no te amaba Tal vez tantas cosas que ahora que vuelves Dices que es por mí Perdona si no recuerdo Ni cómo era tu cara Se me olvidó tu face Tal vez será por el tiempo que he pasado sin verte Tal vez será que mi alma ha dejado de quererte Y ahora que vuelves y estás frente a mí Y ahora que vuelves y estás frente a mí No esperes que aplauda, que esté muy sonriente Porque has regresado No puedo volver a ti Tal vez a distancia, tal vez no te amaba Tal vez tantas cosas que ahora que vuelves Dices que es por mí Perdona si no recuerdo Ni cómo era tu cara En el último rincón De tu inmenso corazón Permite que me quede Si por equivocación Mi nombre escucho en tu voz Ahí voy a estar presente Yo te pido tan poquito Un pequeño rinconcito Lo te voy a molestar Tal vez ni te darás cuenta De mi voz y mi presencia Si no lo haces ¿Qué más da? Porque si te veo feliz También voy a sonreír Y si no eres para mí No me voy a ahogar en llanto Cuando se ama como yo Como yo te amo a ti Se conforma con tampoco Una mirada, una sonrisa Y a veces con nada Yo te pido tan poquito Un pequeño rinconcito No te voy a molestar No te voy a molestar Tal vez ni te darás cuenta De mi voz y mi presencia Si no lo haces Si no lo haces Si no lo haces ¿Qué más da? Porque si te veo feliz También voy a sonreír Y si no lo haces Y si no eres para mí No me voy a ahogar en llanto Cuando se ama como yo Como yo te amo a ti Se conforma con tampoco Una mirada, una sonrisa Y a veces con nada Cuando se ama como yo Como yo te amo a ti Se conforma con tampoco Una mirada, una sonrisa Y a veces con nada Y a veces con nada Si el amarte es un pecado Yo me quiero condenar Enredarme entre tus brazos Y de ahí nunca escapar Que no debo de poner Nunca mis ojos sentí Que es el más grande pecado Que en mi vida cometí Condéname, condéname a quererte Condéname, condéname a adorarte Si es pecado el que yo te ame ¿Quién condena tanto amor? Estaría el mundo perdido Pues en él hay tanto amor Condéname, condéname a quererte Condéname, condéname a adorarte Si es pecado el que yo te ame Me condeno por amor ¡Ey! 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 Me condenan porque te amo Y eso no debe de ser Te regalo mi pecado Pues por siempre te amaré Condéname, condéname a quererte Condéname, condéname a adorarte Si es pecado el que yo te ame ¿Quién condena tanto amor? Estaría el mundo perdido Pues en él hay tanto amor Condéname, condéname a quererte Condéname, condéname a adorarte Si es pecado el que yo te ame Me condeno por amor Condéname, condéname a adorarte Condéname, condéname a adorarte Devuélveme el corazón El que te llevaste un día Devuélveme el corazón Y llévate tus mentiras Presente yo voy a estar Por si alguna se te olvida Mentiras vienen y van Y por aprender se sufre Engañar sin compasión En ti ya se hizo costumbre Devuélveme el corazón Y luego que Dios te ayude Devuélveme el corazón El que te llevaste un día Que triste es perder así Pulpables son tus mentiras Devuélveme el corazón Y llévate tus mentiras Yo trataré de encontrar Quien me cura Y estas heridas La... 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 Devuélveme el corazón El que te llevaste un día Qué triste es perder así Culpables son tus mentiras Devuelve en el corazón Y llévate tus mentiras Yo trataré de encontrar Quien me cure estas heridas Yo trataré de encontrar Quien me cure estas heridas Para llorar Cualquier rincón es bueno Pues no te puedo olvidar Y no me dejan en paz Estos malditos recuerdos Nunca te podré olvidar Aunque transcurran mil tiempos Me duele tanto pensar Cómo me podré olvidar Que alguna vez fui tu dueño La vi partir Pensé que todo era un juego Sin darme cuenta perdí Un pedacito de cielo Fui un estúpido y caí Desde la gloria al infierno Para ponerme a llorar Cualquier rincón es bueno Cualquier rincón es bueno Cualquier rincón es bueno Nunca te podré olvidar Nunca te podré olvidar Aunque transcurran mil tiempos Me duele tanto pensar Cualquier rincón es bueno Cualquier rincón es bueno Que alguna vez fui tu dueño La vi partir Pensé que todo era un juego Sin darme cuenta perdí Un pedacito de cielo Fui un estúpido Fui un estúpido y caí Desde la gloria al infierno Para ponerme a llorar Cualquier rincón es bueno Para ponerme a llorar Cualquier rincón es bueno T caí Cualquier rincón es bueno Sofe Cualquier rincón es bueno Ofe México, México, México Ya estoy aquí, ya regresé De los Estados Unidos Gracias Dios mío por concederme Volver a estar con todos los míos México, México, México Cuando de ti yo me alejé Solo mi Dios me vio que lloré Y si ahora lloro es de alegría Porque a mi patria y con mi familia Ya regresé Gracias a Dios ya estoy aquí En este pueblo donde nací Esta es mi tierra, esta es mi gente Y es mi orgullo, por Dios que sí Mexicano, aquí y donde sea México, México, México Cuando de ti yo me alejé Solo mi Dios me vio que lloré Y si ahora lloro es de alegría Porque a mi patria y con mi familia Ya regresé Gracias te doy Estados Unidos Porque me dice que darle a los míos Mientras tenga vida Mientras tenga vida Te agradeceré Pero mi México y mi familia Nunca otra vez por ti dejaré México, México Ya regresé Mientras tenga vida Todo bien Creo es lo mejor Terminar lo nuestro Sin ningún rencor Pues veo con tristeza Que nunca tendré tu amor Y no tiene caso Seguir añorando una falsa ilusión Hasta hoy comprendí Que no me has querido Que solo has estado jugando conmigo Pero se acabó No quiero tu lástima Prefiero perderte a que me sigas viendo Como tu juguete Como tu juguete Lo que más me duele es haberte entregado Todo mi cariño Todo mi querer Yo tengo la culpa Yo tengo la culpa Por enamorarme Que triste haber sido Tan solo un juguete Que nunca has querido Lo que más me duele es haberte entregado Todo mi cariño Todo mi cariño Todo mi cariño Yo tengo la culpa Por enamorarme Que triste haberte entregado Que triste haber sido Tan solo un juguete Que nunca has querido Tan solo un juguete Tan solo un juguete An koska te UP Llorando está La mujer que me engañaba Llorando está Dice estar enamorada Llorando está Y ahora me pide perdón Qué lástima Lo hace cuando ya me voy No, 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 no No puede ser Lo tuviste y lo perdiste Y si ahora estás muy triste Yo ya nada puedo hacer No, 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 no Cómo saber Si ahora la verdad me dices Tantas veces me mentiste Ya no te podría creer No, 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 no No, 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 no puede ser, lo tuviste y lo perdiste, y si ahora estás muy triste, yo ya nada puedo hacer No, 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 como saber, si ahora la verdad me dices, tantas veces me mentiste, ya no te podría creer, llorando estás Que tanto fui Como fui a pensar, que tu corazón había conquistado, me equivoqué, solo me engañé Y aunque tarde, hoy me di cuenta, que no me quieres, ni me has querido, que es por lástima, ya andas conmigo Que tú por mí, no sientes nada, que de mi presencia, ya estás cansada Es por eso y por mucho más, que de ti me alejo Y aunque no fue un final feliz, créeme, no me quejo Aunque si me hubiera gustado, llegar al final a tu lado Pero con lo que te robé, de verdad, me doy por bien pagado Es por eso y por mucho más, que de ti me alejo Es por eso y por mucho más, que de ti me alejo Y aunque no fue un final feliz, créeme, no me quejo Aunque si me hubiera gustado, llegar al final a tu lado Pero con lo que te robé, me doy por bien pagado Y aunque te robé, me doy por bien pagado Me dices que todo está dicho y que por lo tanto Entre nosotros ya no tenemos nada más de qué hablar Pero se te olvida lo más importante, falta que me digas Cómo te dejo de amar Me dejas y nada te importa lo que estoy sufriendo Ni por qué me miras que estoy llorando Te compadeces de mí Me dices que fui para ti un capricho Y creo que con eso entre tú y yo Ya todo está dicho Y me escondí a llorar Para que nadie me viera Para que nadie supiera Para que nadie me viera Cuánto me duele tu adiós Me dejas y nada te importa No importa lo que estoy sufriendo Ni por qué me miras que estoy llorando Te compadeces de mí Te compadeces de mí Me dices que fui para ti un capricho Y creo que con eso entre tú y yo Ya todo está dicho Y me escondí a llorar Para que nadie me viera Para que nadie supiera Que había perdido tu amor Y me escondí a llorar Para que nadie supiera Para que nadie me viera Cuánto me duele tu adiós Para que nadie supiera Cuánto me duele tu adiós Escribí tantas canciones De amor y desilusión Unas no estuvieron mal Y otras no Fueron mejores En unas me equivoqué Al decirles lo que siento Pues me faltaban palabras O cantarlas Con sentimiento La historia que lo conté Esa es la que ahora empiezo No, no es mi mejor canción Y hasta está desafinada No dice cosas bonitas Es una historia barata Solo me puse a cantar Y decirte tus verdades Si no tienes sentimientos Tal vez no te diga nada Pero es tanto mi dolor Que me quisiera olvidar Hasta de cómo te llaman Amén 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 Después que le di ojo dijo, y en esta historia varada, eso es lo que haces conmigo. No es mi mejor canción, y hasta estar es afinada, tal vez no debí cantar. Lo que me lastima el alma, pues me duele recordar tu amor. En una historia varada.